un poquito de humo, un toquecito sacamos techo un poquito de humo, un poquito de humo, un poquito de humo ahí está, está bien pegado vamos a destapar y vamos a poner media alza encima están vacíos, quiero que estiren cera está habiendo abundante entrada de polen y de néctar así que cuanto más me anticipé, más rápido van a estirar la cera una pequeña piquera una herramienta para destapar el nido vamos a darle un fumador un poco más un poquito vamos a trabajar por atrás abajo chiquis abajo de paso aprovechamos y vemos cómo están de sanidad ay pero qué lindas que están aquí no 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 ¿Vamos a verla? Están divinas Han estirado cera por todos lados Un panalcito de cría Podemos ver A ver, venga Abajo chiquis Un poquito Un poquito nomás Eso Movemos un poco De acá para allá Está súper pegado Mucha reserva de miel Mira por mi postura Una postura hermosa Uy Cómo me tiene Qué lindas que están Mira como La tranquilidad que tienen Las chicas Una postura hermosa Cría sellada Bien Como están acopiando Mucha miel arriba Es de abundante postura Vamos a poner En media alza Encima Perdón chiquis Perdón Perdón Bueno Ponemos media alza Encima Disculpen chiquis ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya está, ahora vamos a ponerle un poquito de ahorita.